Depende de lo que cueste jugarlo, vamos a verlo Dero, muchas gracias por el follow ¡Ojo! Pues bueno, yo me coloco Voy a... Esto seguramente lo utilice para grabar, pero no sé cómo va a funcionar esto O sea, quiero decir, esto seguramente lo utilice para un vídeo de YouTube Pero es que es full... ¿Qué coño? Seguro que alguno de vosotros me habéis pegado ¡Me cago en la puta! ¡¿Pero qué?! Vamos, que solo me vais a pegar a mí, ¿no? Vale, solo la primera carta influye y bueno, ya me ha pegado una persona con doble S y ya está Yo no sé cómo jugar Ok, vale, pues ya está Qué bonito sistema de juego, ¿verdad? ¿Ya he perdido? Pobre señor ¡No hay dodge! ¡No hay dodge! Es que no tiene ningún tipo de sentido que funcione como en el PvE Es que no tiene ningún tipo de gracia O sea, ¿me vas a decir que es mejor así? En el que los personajes no están balanceados No sé, no me gusta Sin más, no me gusta Ah, no, me voy para arriba Ah, vale, que tengo que entrar Ok ¿Me puedo pegar con un level 3? Cojones, tío ¡Hay quest! Curioso Mira, este es de la heal ¿Qué ganas tengo? De turbobanear Pero tur... Y las asiste Es imposible Es que no tiene ningún tipo de sentido Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué gracia tiene un modo de juego así, tío? O sea, yo no se lo veo De verdad Yo personalmente no le veo ningún tipo de gracia Oye, hay moneditas Ya está Es lo único que hay Yo no me tengo que pegar con la gente de aquí Pero se están pegando dos ¡Martina! Todo el mundo con Stain, ¿eh? No entiendo cómo hay gente que le ve la gracia a esto O sea, os lo prometo Me parece tan surrealista Es bueno En América aún no se abre Sí, obviamente Ya sabéis que los americanos Vais un poquito por detrás Ya me puedo pegar con un level 4 Esto es lo de las qualifiers Ah, bueno Vale, 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 vale Vale, los qualifiers es donde vamos a conseguir esto Yo ahora mismo estoy supuestamente en el level 2, ¿no? Tengo que conseguir entrar al level 3 Ok, pues nada Pues ya está Vale Ok Pues ya está Ya está Ok No hay que hacer nada más Vale, puedo pegarme otra vez en un minuto O sea, que ahora no me puedo pegar con este, ¿no? Ah, bueno Solo me puedo pegar con el level 3 No sé Me parece una mierda de modo de juego ¿Qué queréis que os diga? No sé Es que no le veo ningún tipo de sentido No le veo la gracia No le veo ningún tipo de gracia ¡Lista! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias, Quinta, de verdad! ¡Muchas, muchas gracias por esos dos besazos! Te lo agradezco un montón Eh... Me tengo que pegar, ¿no? Pero si no me pego, pierdo directamente Pues ya está A ponerte tu personaje desbalanceado de PvP De PvE, perdón Y ya está Vale, All Might y a dar vueltas Y ya está A dar vueltas con All Might Es lo que hay que hacer Pues ya estoy otra vez en el 1 Ok Ha sido divertido, la verdad Ha sido divertido Ah, directamente Se ha rendido y me ha dado la plaza Como mucho me puedo pegar con uno en level 3 Por eso digo que esto es un modo de juego Que debería ser 100% Como el PvP Arena No, pero es que así no jugaría nadie O no sé No tiene ningún tipo de sentido que sea así Ningún tipo de sentido que sea así ¿Quién se lo va a pasar bien así? Nadie Es que no sé No le veo ningún tipo de gracia No le veo ningún tipo de gracia No sé Es que está mal hecho Es que está muy mal hecho Es que está muy mal hecho, tío Es que De verdad, qué asco Es que todo mal, tío De verdad, todo mal Todo mal Es que no hacen una bien, tío No hacen una bien No hacen una bien, de verdad No hacen una bien Un modo de juego que podría ser Para incentivar el PvP Pues no No pueden ponerlo Es demasiado difícil Demasiado difícil Poner un modo de juego Para incentivar el PvP Un modo torneo como este En el que una vez al mes Porque es literalmente Una vez al mes Te petan la cara Con toda la gente del servidor Pues no No puedes No puedes sacar un modo de juego así Es que Qué putos retrasados, tío Qué puta mierda, tío Qué puta mierda De desarrolladora Increíble No saben hacer una bien No tomar una buena decisión Ok ¿Qué pasa, Dunkel? ¿Cómo estamos? Pues bueno Pues aquí me espero Hasta que alguien Deje de pegarse Aunque supongo Que alguien me pegará a mí Y me moriré ¿No? Puedes poner más Más tries Con Puedes poner más tries Con dinerito Eh... Pues bueno Pues vamos a Vamos a esperar ¿No? Soefi Un albite Bueno Pues si no queréis Si no queréis pensar mucho Poneos All Might y ya está No tenéis nada que hacer Ya está Te pones 14 millones de años De hiper armor Y punto Porque como Está balanceado Para el PVE All Might no pierde La hiper armor nunca Eh... No sé Una semanita Para el estreno De Shingeki Sí Eso está bastante bien La verdad Pues nada Pues cada vez que subo Me pega alguien Ah, que me stunea Esperma en mis Contra Curve Da igual O sea No, es que... No, es que... Ya le he ganado Que falso Sí Sí Si es que podemos resumirlo en eso Que falso No tiene ningún tipo de sentido El modo de juego Ningún tipo de sentido El modo de juego Oh, que mala hostia llevo ya Que mala hostia llevo ya Tío Es que... Es que no... No sé Es una mierda Ya estoy enfadado Es que tío No pueden hacer una a derechas De verdad Le resulta tan complicado Hacer una a derechas Hacer una bien Ahora es que sigues algo Pero de qué... Qué gracia tiene Yo lo que quiero es divertirme jugando Tío O sea, es que... Parece... Pero es que... Es que me dan igual las recompensas Me dan totalmente igual las recompensas Me lo quiero pasar bien Y lo único que estoy haciendo Es entrar sala tras sala A comer polla ¿Dónde está la diversión En este modo de juego? De verdad Lo digo totalmente en serio ¿Dónde está la diversión? Es que no... No lo entiendo No lo entiendo Así es, Capel Así es Otro desastre No me gusta este modo Es pegarse contra los chetaos para nada Me violinan fuerte Muchas gracias por el sub, tío Muchas gracias por esos tres mesazos Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Te lo agradezco un montón Es que no quiero estar de mala hostia Pero es que no me sale otra No puedo hacer nada Y luego está el gilipollas de barrio Que cuando tiene un personaje en triple S Pues se piensa que es mejor que los demás Por estar arriba del todo ¿Ves? Por esto me molestan estos modos de juego Es que encima el puto barrio vacilando Como si fuese mejor Gilipollas Chuchu Un Tokoyami triple S Venga, hasta luego Ok Ah, se le ha puesto el rampage Ok Ok Venga, hasta luego Que asco, tío Que asco No tiene ningún tipo de sentido Otra basura Es otra basura ¿Y a qué juego, Dunkel? ¿A qué juego? Dime a qué juego ¿Me bajo el Grand Cross otra vez? Me bajo el Grand Cross otra vez Está la polla estoy Es que, es que, qué, 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 qué basura O sea Qué divertido podría ser Qué divertido podría ser Este tipo de, de modo torneo O sea Enfrentarte contra gente Y de, y ahí sí Y que, y que sea Y que sea relevante la habilidad del puto jugador, tío Qué divertido sería Un modo de juego como este Simplemente No hacer Que los personajes Escalen con el entrenamiento Es muy sencillo Muy sencillo Pues no Pues no No lo pueden hacer Son literalmente retrasados Son literalmente retrasados Es muy fácil No pueden No pueden hacerlo Están en Pokémon Master Sé que lo jugaste Pero yo empecé Y me está gustando Tiene mecánicas parecidas al Blazing Hostia, ni idea Ni idea Voy a hacer un modo de juego Que pueda resultar atractivo Para todos los jugadores No, no 100% Pay to win Una persona Que tenga un personaje Al Es que, que no tiene No puedo No puedo decir nada Bueno Es que no Mejor me callo Porque para estar rajeando todo el rato Mejor me callo Para pam pam Para para pam pam Para pam pam Para pam pam Y luego hay una Luego está Otra cosa Luego está el knockout O ya eran los qualifiers O eran hoy solo los qualifiers No lo sé La verdad No sé No sé Pero si es que yo me imagino Lo mismo para O sea, quiero decir Estés en el 5 O estés arriba No cambia nada El modo de juego es el mismo Te vas a llevar mejores recompensas Ya está Pero Te lo estás pasando bien Y yo sigo diciendo Que lo que quiero hacer Es divertirme Si es que el problema es ese Que no me divierto O sea ¿Hay alguien que se esté divirtiendo Jugando a esto? Sinceramente No lo creo Luego la absurda norma De que De que ganan Los personajes ganan Hyperarmor Es todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Joder Mis series Somos sinceramente 5 Y estoy en level 5 Habiendo ganado dos partidas Pues ya está Eso que te llevas Eso que te lleva Bro Yo no puedo jugar Porque todos los del level 3 Están siempre pegándose Y lo único que hago Es pegarme contra gente Que me intenta Que me intenta Bajar Y ya está ¿Qué vas para acelerar el 2022? ¿O qué lo que? Si se puede hacer Para esta semana Por mí Bien Bueno Para esta semana Si A ver Supongo que En 3 semanas Tú no tienes clase Hasta dentro de un tiempo ¿No? Supongo Así que podemos hacer algo Viernes Guay Ah Pero tú puedes entrar En cualquier momento O sea Tú puedes entrar Al modo de juego O sea Una persona puede entrar Ahora que quedan 10 minutos Y gastar sus 10 vidas Nada Pues no puedo jugar ¿Qué pasa si te quedas Sin attempts? Porque supongo que Solo podrás mantener Tu posición En el mejor de los casos Que voy perdido Ni yo sé Lo que estoy haciendo Ni yo sé Lo que estoy haciendo Qué rata Qué puta rata John King Yo no puedo Pelearme con nadie Me enfrento a un All Might Que All Might Es el mejor personaje Para este modo de juego Guardar Let's go Frankie Let's go Let's go Muchas, muchas, muchas Gracias por ese pedazo De Prime No Arigato Kosai de más Hyperarmor 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 Mira Un DQ World Hero Mission Vamos a ver Qué nos hace ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gané, ¡gané! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Qué le estás escribiendo la Biblia? No, he puesto un tuit que no va a leer nadie Ya está Sin más O sea, no he hecho nada He puesto un tuit que no va a leer nadie Ya está ¿Hasta el último? ¡Sí! Me lo estoy... Mira, mira cómo lo gasto ¡Guau, qué divertido! ¡Guau, qué guay! Bueno, qué bien me lo estoy pasando Utilizando el... El Placement 2, ¿eh? Qué bien me lo estoy pasando Jugando con mi último atempto ¡Me encanta! ¡Me encanta este último atempto! Qué puta vergüenza, tío ¡Mira qué divertido! ¡Mira qué divertido! Ha sido divertido, la verdad Me lo he pasado bien Qué puta vergüenza, tío Qué puta vergüenza, tío Es que no... No hacen una bien, tío No hacen una bien No hacen una bien No hacen una bien, tío ¿Lol? ¡Ojo! No debo No debo Están enfadados Es que me parece... Me parece ridículo, tío Me parece ridículo O sea, es que no me gusta Estar de mala hostia Pero es que... Me ponen difícil Estar de buena hostia Es que me lo ponen difícil, tío Me lo ponen difícil Venga, ya está Qué bien me lo he pasado, la verdad Me ha encantado jugar a este modo de juego ¿Ya ha terminado? Vale, perfecto ¿Puedo mirar? Perfecto, mira Una persona Que está en Giro Student Ah, muy bien Perfecto Jugador de PvP habitual Oh, Giro Student 1 Oh, jugador de PvP habitual Qué bien A ver Oh, ProGiro Tier 2 Jugador de PvP habitual Sí, la verdad es que sí Oh, Giro Student 1 Oh, jugador de PvP habitual A ver Oh, ProGiro 3 Jugador de PvP habitual Giro Student 1 Jugador de PvP habitual Qué poca vergüenza, tío Qué poca vergüenza, tío Es que qué poca vergüenza, tío Qué puta Qué puta vergüenza, tío Qué puta vergüenza, tío Qué puta vergüenza Soporteame Comen de los cojones Nos vamos de aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se hace eso? No sé ni cómo se hace eso Y Siren también está, ¿no? No importa Una Ay Ah, puedes apostar Vale Apostar es con dinero Ok Apostar es con monedas Esto es el knockout, ¿no? Sí, esto es el knockout Y luego está el cross server knockout Ver una partida son 50 monedas Obviamente no puedo participar Da tu support Para conseguir un ticket Tienes que pagar Dar tu support 15 veces 3 tickets 15 veces O sea, que tendrías que gastarte todo esto O sea, que son 500 500 500 500 ¿Qué? ¿Cunde, no? ¿Puede ser? Ah, no Pero son 20 Nada, nada Son 20 Nada, omitir Pues nada Este tío va volando Aquí Dark Knight va volando Bueno, volando Va Aquí Siren va volando Y aquí Yonki va El que más Antes de tirar HC Mira a ver si esas misiones Se mantienen con los Siguientes torneos Si esperas No, no, no No renta, no renta O sea La cosa es que Pensaba que No renta O sea, no No lo voy a hacer O sea, sencillamente No lo voy a hacer Es una gilipollez Veré una partida de estas Y ya está Es lo único que voy a hacer Porque gastarte 250 Para conseguir uno de estos Y luego me tendría que gastar Otras 500 Para conseguir esto O sea, que estaría pagando Estaría pagando ¿Cuánto estaría pagando? Porque es que Los siguientes buffos Cuestan más Estos buffos son 200 Nada, nada Que va, que va, que va Que va, que va Nada, nada Sí, el PvP va con stats Ah, pero se están pegando ¿Y yo por qué no estoy viendo a nadie? Supongo que porque soy gilipollas ¿Verdad? 750 por 4 tickets Ya, pero es que Uno es del banner permanente No lo voy a hacer No lo voy a hacer Que le den por ahí Me tocó el maite en el último día Maravilloso Me alegro No tengo puntos Ni para pedir un saludo ¿Qué pasa, Rongo? Pero a mí eso no me termina De cuadrar, Rasen O sea, tengo que hacer Tengo a 0 Tras 15 donaciones Estas 10 Y luego 5 de abajo Pero como A mí no me cuadra Lo que me estás diciendo Me cago en Dios Está ahí borrachos Está ahí borrachos Que hayan 15 No, no, son 20 Son 20 Es una barbaridad Pero yo como Como veo las partidas Tío Me gustaría ver las partidas La verdad Porque hay una misión Que es ver la partida En las camaritas Tiene razón Gracias ¿No ves una puta cámara? No la veía, eh ¿Qué pasa, Rongo? TOROQUI TURBO WEA Mira al Todoroki Mira al Todoroki Que sigue mirando al suelo Escóndete, Curve Ponte a lamear y que las torres peguen Y ya está El Nord Nonix va con los World Heroes Mission Que tendrá más 100 cash Y con Stain quedó Que lo mismo Perdido, Curve ¿Por qué no? ¿Por qué? Uy ¿Por qué a Yonki no puedo verlo? Pone No Battle Ah, bueno, puedo verla luego Pone No Battle Pone No Battle Pone No Battle